Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán Nada en ti se perderá, esta es mi seguridad Tus fuerzas de amor cayeron sobre mí Tus fuerzas de amor cayeron sobre mí Es amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Escucha el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sosentran, esta es mi seguridad Los pelos están cayendo, puedo ver con claridad Mi piel se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me levanta, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá Estoy marcado